Hola amigos, ¿ha tenido un sueño reciente que quiere interpretar? ¿Tiene un sueño que se repite muchas veces y le interesa conocer su significado? ¿Tiene curiosidad por saber qué significan esas cosas tan raras o espantosas que sueña de vez en cuando? Nuestro canal le ayudará a interpretar su sueño. En el día de hoy hablaremos de qué significa soñar con un circo. Soñar con un circo representa una situación en tu vida que es caótica o está fuera de control. Notando a todos a tu alrededor actuando como locos, inusuales o impredecibles. Negativamente un circo puede representar la posibilidad de ser atraído a una situación peligrosa. Si sueñas con estar en un circo puede simbolizar aspectos específicos de tu vida que están en un circo o que están fuera de control. El sueño puede indicar que necesitas dar un paso atrás e intentar reinar en algunas de tus ideas o proyectos que están causando que pierdas el enfoque en tus metas más grandes. Alternativamente el circo puede representar tu creatividad y pasión por las cosas nuevas. Ser parte de un circo en tu sueño puede indicar que necesitas soltar parte de tu creatividad al mundo que te rodea. Alternativamente si eres parte del circo puedes estar lidiando con situaciones familiares o de amigos que están llenas de altibajos. Soñar con un circo. Significado e interpretación de soñar con un circo. Si ves el circo en un sueño te advierte de un fraude. Es posible que trabajes para gente que habla con dulzura y que te ofrezca mejores condiciones de las que estás acostumbrado. Alabarán cada uno de sus movimientos mientras no prestan mucha atención a los errores que cometen. Tendrás la sensación de que algo no está bien pero disfrutarás de las alabanzas y de la intención de promocionarte. Con el tiempo algunas de sus acciones le parecerán sospechosas así como la confianza incondicional que le están mostrando. Soñar con participar en el circo. Cuando sueñas con participar en el espectáculo implica que experimentarás vergüenza. Alguien intentará hacerte daño y contará mentiras y varios chismes sobre ti a la gente de tu entorno. Eso causará una reacción violenta de tus amigos más cercanos que querrán protegerte pero una mentira dicha 100 veces será tratada como la verdad. Soñar con dejar el circo. Esto significa que volverás a tu rutina diaria. Probablemente has estado de vacaciones en un periodo anterior y has disfrutado de varias actividades y lugares de encuentro con tu gente amada. Y le gustaría que ese periodo de tiempo durara un poco más pero le esperan muchas obligaciones laborales. Soñar con huir del circo. Si sueñas con huir del circo significa que estás bajo la influencia de alguien que te está manipulando para hacer o decir lo que cree que es correcto. Es posible que sea tu familiar mayor que cree que tiene derecho a controlar la vida de otras personas basándose en su experiencia de vida. Es hora de salir de esto y empezar a pensar con la cabeza. Si ves a otras personas huyendo del circo implica que tu amigo no podrá utilizar los consejos de buen corazón que les has dado. En lugar de enfadarte con ellos y echarles en cara ese error intenta apoyar a todos tus amigos en los momentos difíciles. Soñar con reírse en un circo. Soñar con reírse en un circo y disfrutar de un espectáculo sugiere que tu gran deseo se hará realidad. Es posible que puedas cambiar de trabajo o de lugar de residencia o incluso pasar un examen importante. De todos modos el siguiente periodo será agradable. Cuando sueñas con que otras personas se herrían en un circo significa que te sientes solo. Te has dado cuenta de que no tienes a nadie con quien tener una conversación honesta aunque estés rodeado de mucha gente. Te atormenta el hecho de que ya no confías lo suficientemente en nadie ya que tus malas experiencias te han enseñado a ser cuidadoso. Eso ha hecho que te cierres a otras personas. Probablemente eres consciente de la idea de que solo tú puedes ayudarte a ti mismo. Soñar con llorar en el circo. Un sueño en el que estás llorando en el circo simboliza una gran dosis de empatía que posees. Eres muy sensible por naturaleza y el sufrimiento de los demás te pone triste. A menudo disminuyes tus problemas cuando estás con gente que también tiene problemas y a mucha gente le gustas por eso. Mientras que a veces incluso usan tu amabilidad. Tan pronto como te des cuenta de que no puedes controlar muchas cosas tu vida será más fácil. Si ves a otras personas llorando en el circo significa que tu amigo te sorprenderá con noticias desagradables. Probablemente oirá algo que no le gustará. Soñar con pelearse en un circo. Si tienes una pelea con acróbatas, magos u otros espectadores en el circo implica que estás tratando de cambiar a un ser querido en vano. Solo estás causando un efecto contrario con tus acciones y poniendo en peligro tu relación. Si no te conviene no tengas una relación con ellos. Cuando sueñas con que otras personas se peleen en el circo significa que serás un mediador en una disputa entre dos personas que amas y respetas por igual. Te pedirán que elijas un bando así que tendrás que decir lo que piensas mientras eres muy sabio y tratas de no ofender a nadie. Piénsalo bien para tomar la decisión correcta por lo que tendrás que disculparte si no lo haces. Soñar con animales de circo. Los libros de sueños recomiendan prestar especial atención a los animales de circo. Tradicionalmente, estos animales salvajes aparecen en la arena y su apariencia debe ser interpretada de acuerdo con el significado principal. Si el tigre, por ejemplo, puede representar a un conocido en un sueño, el elefante puede simbolizar el bienestar y los leones son un signo de peligro. La negativa obvia se ve mitigada en cierta medida por el entrenamiento. Soñar con ser atacado por animales de circo. Si sueñas con ser atacado o perseguido por caballos, leones, elefantes u otros animales de circo, significa que debes renunciar a un trabajo que no te aporta ni beneficios ni satisfacción. El hecho de que tengas miedo de salir de ese círculo vicioso te impide progresar en la vida. Es hora de salir de él y hacer algo bueno para tu futuro. Sin embargo, si sueñas con que los animales del circo ataquen a otra persona, es posible que tengas un conflicto con tu pareja por alguna decisión que hayan tomado contra tu voluntad. Se han puesto de acuerdo sobre qué hacer con respecto al siguiente gran paso, pero han decidido hacer algo en lo que no estaban de acuerdo. Eso le enfadará y le decepcionará, pero no reaccione con demasiada dureza antes de averiguar cuáles son las razones de tal comportamiento. Soñar con una carpa de circo significa que has descuidado tu lado creativo debido al trabajo actual o a la universidad. Eres alguien que tiene muchos talentos, pero no puedes usarlos en un campo en el que estás en este momento. Tal vez deberías dedicar tu tiempo a algún hobby, ya que eso podría traerte beneficios en el futuro también. Soñar con quemar un circo. Soñar con quemar o demoler una carpa de circo significa que estás cansado y agotado por las obligaciones diarias. A menudo, ni siquiera tienes tiempo de dormir lo suficiente o de disfrutar de las cosas que te satisfacen. A veces descuidas los lugares de reunión con gente querida, ya que no tienes suficiente energía para soportarlos. Es hora de establecer tus prioridades y organizar mejor tu vida cotidiana. Es la única manera de que te las arregles para hacer todas las tareas, pero también dedicar algo de tiempo a cosas más bonitas. Si alguien más en tu sueño está quemando una carpa de circo, es una advertencia para que dejes de poner en peligro a otras personas con tus ambiciones. El hecho de que quieras tener éxito es algo completamente normal y positivo. Sin embargo, la forma en que quieres lograr ese éxito es problemática. El significado de los sueños puede ser más simple si recientemente has estado en el circo y has visto un espectáculo. Y esto, obviamente, te habrá impresionado. Te deseo hoy el cumplimiento de los deseos y un gran día. Suscríbete al canal para vernos en los siguientes videos. Hasta pronto.